... Mirá, yo te voy a explicar algo. Aquaman, el rey de los pescados. Ese no soy. Batman y Robin tampoco, porque Batman era una persona normal y después, no sé, se hizo Murciela o no sé cómo fue la movida, ¿entendés? En cambio, prefiero ser Superman, porque Superman ya nació siendo Superman. Ya nació con los poderes chiquitos, los llevo en la sangre. Y el único poder que tengo, yo qué sé, es el de hacer música. Me gusta poner empeño en mi trabajo, en producir, en componer y en crear cosas. Crear música, más que nada. Y mirá, yo me siento sapo de troposo con los mediáticos. ¿Te imaginas a Polino haciendo la pregunta? Pero casi, ¿entendés? Yo qué sé, me muero. No sé, querida. Mirá, se cortó hasta la música. Lo nombré y se corta la música. No, ¿entendés? No, no. Yo, yo de género villero, lo único que hice fue el primer grupo, que fue Flor de Piedra. Después, todo lo que hice fue fusión. Fusionar. Fusionar eso con distintos estilos. El de la más gratis ya es una fusión, ya la más gratis ya no salió. Así, por eso nunca me puse el cartel de villero. Te pones cartel de... ¿entendés? No. No hay mal que por bien no venga. Sí, me arrepiento de algo también. De haber puesto la... Mis ahorros en un banco. Y que me lo hayan zarpado. ¿Sabes que soy el ganador? El personaje se comió al artista. Artistas dicen que hace, que toca, ¿entendés? Que el personaje se haya comido al músico puede ser. Sí. Obvio. Y le agradecería a mi familia, a la Romy, a mi viejo, a mi vieja, a la gente que cuando estuve al Yankee, en las buenas y en las malas, ¿entendés? Ahí, al Chino, a Eduardo, y a la gente que me acompañó en el tratamiento. Aguante la cuña, vamos los pibes y sigan invitando a cuña.